¡Vamos! 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 Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Lloras, llena mi alma de cumbia, salga de mí la locura Y llévame a la voz y a la paz Lloras, llena mi alma de cumbia, salga de mí la locura Y llévame a la voz y a la voz Lloras, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Así nos quedamos en nuestra primera pared de ganadería, por lo profesional. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra segunda pared. Ella es Laura Vanessa Martelo y Juan David Casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Beti! 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 Pérez y Juan Esteban Nú. Pérez y Juan Esteban. 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 Pérez y Juan Esteban.